Los dirigentes del club hípico Astur asumen que ya no hay tiempo este año para activar la solución definitiva que permitirá un paso seguro de caballos y jinetes desde las mestas al chas durante las competiciones deportivas. A su juicio, esa solución pasa por la construcción de un paso subterráneo que costaría en torno a unos 200.000 euros y tendría un plazo de ejecución de cuatro meses. Sería una infraestructura permanente que acabaría con el problema. También hay otra alternativa sobre la mesa, la construcción de una pasarela que conecte los dos lados de la avenida. Ahora, con poco más de medio año por delante para el inicio de la competición veraniega, el chas estima que la solución más fácil para solventar este problema es la instalación de un semáforo en la avenida Albert Einstein. De este modo, no habría necesidad de cortar la calle para el paso de los caballos estabulados en las cuadras de las mestas. El chas está a la espera de mantener una reunión con el actual equipo de gobierno para reactivar su propuesta de construir una empresa mixta con el ayuntamiento para facilitar la colaboración deportiva entre ambos.